Y ella te queda, siempre está mirando atrás Pobre estúpida, todo me quiere copiar Y ella te queda, quédate lo que mata Pobre estúpida, él a mí me quiere más Comenzamos una semana más obviamente en el backstage que la rompe en la zona sur Guerra de Egos 2 No soy My Little Pony, sino que Cristina Aguilera en RuPaul El día de hoy comenzamos una noche de repechaje ¿Quién será la nueva que ingresa a este reality? Todo por las pantallas de Canal Fe Espérate, yo voy a hablar de la zombera La Americona empezó el show súper bien Pero después dije ya, una abertura de pierna Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y yo dije ya, po Y la esponja Se le cortó el cuerpo a la prima Ella estaba como toda tajeada A ella no se le corta el maquillaje, se le corta el cuerpo Oye, pero dime que soy igual a la Becky G o no Le di igual a la Becky G después de moquear el Maluma Voy a hacer esto acá, jugó al Mario porque el Mario está más bueno, huevana ¿Verdad que esta hora tiene marido, po? Ya no la veremos en Badoo Que la van a ver llorando en el after, por amor, con su pelea en el baño Para todo Temuco llegué de nuevo El hombre un charlatán, pues Ya, estoy muerta, estaba con la Chami recién Que feo, ah, que feo Tienen que juntar con las que ganan dinero Y las que tienen poder en Temuco Y la que tiene poder en Temuco es La Chami ¿Qué poder tienen? La raja Háblame de tetas decentes y de raja decente ¿Y a quién le ha ganado la Chami? La Chami, ¿qué ha ganado? Estuvo en el reality en el primero Y a Rodrigo, ¿qué ganó? Ganarse río en la tarima Hacérsela muy mujer Mostrando raja Y no ha ganado nada Tan pudiente dice Yo soy dueña de peluquería Ella riendo en la peluquería Yo trabajo con mi hermana Yo gano lo suficiente Yo vivo en una villa Ella vive en una población Veona, me patearon tres hombres Porque me echaron mis pezones En ese backstage tatado Ya, suéltate Vuelta la hueá ¡No! ¡No, hermano! ¡Ya! Me patearon un poco, weona Porque pensaban que yo tenía teta Porque yo no me saco las hueás Porque yo siempre me saco todo para abajo Pero para arriba no, pues nada ¿De de cuando en los backstage Se viene a hablar como a la vida real acá? ¿Por qué? De lo único que habla es de su teta ¡Qué tremendo maricón! ¿Yo te compraste zapatos en Koyuki? ¿Koyuki? Sí, pues mía, yo soy doce Doce de pene porque tampoco es grande Yo creo, así que como que las que les tocó hacer show Lo deberían haber hecho show Yo hubiese echado a otra gente ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A la Hilton 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 Francisca Hilton Que llegó con una camisa pasa humedad Y la arrepentió no sé cuántas veces Francisca Hilton ¿Eres la misma de las fotos en Tumblr? Foto que yo misma subí Esta concha es tu madre Mira, ahora humillá Después que hablaba tanto Todas llegan Trabajaste donde la esta La que recogía la lechuga Del basurero Y se las daba a los clientes Y mierda Si estoy acá Es porque uno comete errores De repente por la boca Son todas las tapillas de mi taco Además llegaste de la mejor forma Vendiendo las hueas del local ¿Dónde estabas? Manita quedaste Pero te vamos a sacar así Buenas noches O muy buenos días Yo soy Ginger Paola Represento a Los Ángeles Vengo con muchas garras En esta temporada Les voy a dar lo que Muchas aquí No tienen mi amor Adúrate pues niña Si te gané el mil Viniste acá Puro mover los cachetitos El show no era el insen Era el culito El culito hablaba Estaba así Puro mira Es natural No tiene esponja No tiene nada Oye Y aquí anda con los billetes De 10 lucas de los botes Amiga volviste Te querían eliminar Porque sabían Que tu tenías cuerpo Para mostrar ¿Quién está hueá? ¡Un payaso! ¡Oh bitches! ¿Quién está? ¿Quién vienes a mostrar a este reality? Me están hueando Exuberancia Cállate esa pa culia El amor y por sobre todo Talento Me alegro Nunca la he escuchado Así que no sé qué talento Pero la quiero ver Mírame Tú le con su casa Júlia Oye Mírame esta cara ¡Ay no! ¡Qué es esto! ¿Quién es este personaje? Es como un tiranosaurio Rex Igual o no Ella hoy día estaba cagada de miedo Porque siempre llega Siéndose la víctima Y ahorita se salvó Porque anda con droga la mala Y la droga la me la mi maricona Por todos los votos Que te eché en el primer reality Y ni siquiera es buena la droga Yo me quedé a dormir Al otro día con una bolsa Que le compré Este maricón me encargo De sacarlo yo Porque dijo Que tú eras El lobo marino de Valdivia Y ella quién es Porque a mí me tocó Afirmarle la peluca Mientras que se la juleaban Y después vomitaba Y no hay otro No hablar un poquito Lo podemos lograr Lo podemos lograr Lo podemos lograr Estábamos ahí Estábamos así como todavía esperando Y dice Iba a entrar Sofía Casanova Como yo soy una hija Dije que no es ella Dije que no es la hija de la Chami La hija de la Chami Y me repito le gritando abajo Que asco Tiene ella para que le den ese privilegio Dije La trayectoria no tiene Porque fue la acompañante De una que falleció ¿Por qué trae a Sofía Casanova? Y ni siquiera se presentó Más encima para qué? Para que venga a ser atado Con el director de nuevo Muy drag queen Mostrando otra propuesta Esta temporada Bueno si de eso se trata No voy a venir todas las semanas igual No voy a venir todas las semanas de Avatar La Con la misma temática Mi amor no Porque una interprete Mejor que tú Si Ah pero ya sabría que Ver lo que La interpretación O sea que ella no sabe Interpreta en su cultura No 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 Interpreta pero no mejor que yo La reidora del morante La reidora del morante Si pues mira que viene Aquí tenemos al chacopete Si la La reidora Y esta huevona que sería El poeta No 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 El guatón de la fruta ¿Quién es tu mayor rival Antonella? Siempre lo voy a decir Tu nariz ¿Qué has ganado tú? Ella no ha ganado He ganado yo Esta cara Y lo que ustedes ven acá Esto he ganado con mi experiencia Oye Uy 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 ¿Volviste de nuevo? Duraba el curso ¿Volviste de nuevo? Jorge soy ¿Y ahora que te depilaste los sobacos ahora? Esta huevona es un hombre mono Y te haces la mujer puteando y todo Yo no Más encima en Grindr Esta como Tarotista O sea que Pero tú leías el tarot de verdad? Si Eres como una especie Como de la tía Yoli Y la Yolanda Sultana Algo así Pero una versión más pobre Que lo vayan bien Que lo vayan bien Que lo vayan bien Que lo vayan bien Viva chile Que lo vayan bien 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 Si